En este vídeo vamos a ver cómo prevenir uno de los problemas más grandes que son la osteoporosis y la osteopeña. Es decir, vamos a cuidar la salud de nuestros huesos a través de la alimentación, la actividad física. También vamos a tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo y al final del vídeo voy a colocar un menú semanal donde podemos ver la aplicación de todos los alimentos que son buenos para nuestros huesos. ¿Vamos al vídeo? La osteoporosis se caracteriza por una baja densidad mineral ósea, produciendo fragilidad en los huesos y esto puede conllevar a fracturas. Se diagnostica a través de la densitometría ósea, donde su interpretación es la siguiente. Normal 1, osteopeña va desde menos 1 hasta menos 2,5, osteoporosis menor a menos 2,5, más presencia de fractura. Acá surge el término de osteopeña, que es un paso anterior a la osteoporosis, donde hay también baja densidad mineral ósea, pero no tanto como en el otro caso. Los factores de riesgo que vamos a ver ahora, vamos a ver que algunos son modificables y otros no. Los factores de riesgo son sexo, edad y grupo étnico. Menopausia precoz y deficiencia de estrógenos en la premenopausia. Delgadez, cuando el IMC es menor a 20, antecedentes familiares de fracturas, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y uso de ciertos fármacos, como los corticoides. También hay otras patologías que pueden reducir la masa ósea, como el hipertiroidismo, la insuficiencia renal crónica, artropatías inflamatorias crónicas, neoplasias, inmovilización prolongada, entre otras cosas. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer la prevención a través de la nutrición y la actividad física. La prevención la tenemos que realizar a lo largo de toda la vida para poder alcanzar, sobre todo en la niñez y adolescencia, para poder alcanzar en la madurez un pico de densidad ósea bueno que nos pueda resguardar en el futuro. Tener en cuenta que a partir de los 50 años se va perdiendo entre 0,5 y 1% de la densidad ósea por año. El hueso es un tejido metabólicamente activo, es decir, está en constante proceso de destrucción de hueso y formación de hueso nuevo. Para eso contamos con dos tipos de células que son los osteoclastos que destruyen hueso y los osteoblastos que forman hueso. En cierta etapa de nuestra vida, estos dos procesos de formación y de reabsorción ósea están en balance, pero llega un momento, sobre todo con la edad o algunas patologías, bueno, como hemos visto, ese proceso comienza a desbalancearse de manera que aumenta más la resorción ósea. Pasemos ahora a la nutrición. Acá en esta placa podemos ver todos los minerales y vitaminas que intervienen en la formación de los huesos. Uno de los minerales más importantes es el calcio. ¿Y dónde encontramos calcio? Fundamentalmente en los lácteos, donde además tiene una excelente biodisponibilidad. Los lácteos, como leche, yogures, quesos, si eres intolerante a la lactosa, hay versiones deslactosadas, y si no te gustan los lácteos, hay otros alimentos que contienen calcio, como por ejemplo los pescados azules, y entre ellos principalmente las sardinas en lata, las cuales se pueden consumir con las espinas, las verduras de hoja verde, como las espinacas, las legumbres, huevo, mariscos, frutos secos, como almendras, ¿y cuánto calcio se necesita? 1.000 miligramos por día para las personas hasta los 50 años. A partir de allí, aproximadamente 1.200 miligramos por día. Es una cifra que a veces cuesta llegar, pero con un poco de empeño se puede lograr. Hay un punto muy importante con respecto al calcio. Si aumentamos la ingesta de calcio, puede ser que ese calcio se deposite en otros lugares, como por ejemplo arterias, donde no sería bueno para nuestra salud cardiovascular. Por lo tanto, también tenemos que hacer hincapié en la incorporación de la vitamina K, que va a ser la que asegure que el calcio que ingerimos vaya a los huesos y no a otros destinos. ¿Y dónde encontramos vitamina K? Encontramos vitamina K en verduras de hoja verde, como espinacas, brócoli, lechuga, coles, algunas frutas como los higos y los arándanos, quesos, huevos y soja. ¿Pero qué más necesitamos para nuestros huesos? Necesitamos proteínas por su aporte en aminoácidos para la formación de hueso, pero también lo que hacen las proteínas es aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Y cuánto necesitamos de proteínas? Entre 1 y 1.2 gramos por kilogramo de peso. Es importante alcalinizar la dieta a través de ciertos iones porque así se disminuye la carga ácida de manera de aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal. La disminución de la carga ácida de la dieta maximiza la retención de calcio. Esto se consigue con la incorporación de frutas y verduras que además son ricas en antioxidantes. Los antioxidantes tienen función anti-osteoclástica y aparte aportan vitamina K. También es importante la vitamina D, cuya fuente principal es el sol. La vitamina D, que más que una vitamina es una hormona, aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal y disminuye la acción de los osteoclastos. La mejor fuente de vitamina D es el sol, como dijimos, por supuesto, tomado a horas adecuadas para evitar sus efectos negativos. En las horas inadecuadas puede exponerse con protectores solares. Pero a veces por trabajo no se puede, o según la región geográfica, tener una buena exposición solar. 800 unidades internacionales por día son necesarias para evitar la deficiencia. También podemos incorporar vitamina D por la alimentación. Por ejemplo, en la yema del huevo, salmón, aceite de hígado o bacalao, quesos, es decir, alimentos de origen animal y grasos. Por ser la vitamina D liposoluble, es decir, que se disuelve en lípidos, grasas. Nos queda la opción de incorporar la vitamina D como suplemento. En este caso necesitamos 2.000 unidades internacionales por día. Otro mineral que necesitamos es el magnesio, ya que su deficiencia disminuye los niveles de calcio. Mayor ingestión de magnesio implica mayor densidad mineral ósea. La banana es una de las frutas con mayor contenido de magnesio. También tenemos un buen aporte en las nueces, arvejas y productos de soja como el tofu. La vitamina C también es importante en la formación de cartílago, músculos y colágeno en los huesos. En cuanto a la actividad física, los ejercicios recomendados son los de fuerza. No vale cualquier tipo de ejercicio. Por ejemplo, caminar es muy bueno para la salud cardiovascular, al igual que la natación, pero no va a fortalecer los huesos. Sí lo hará los ejercicios que ofrezcan tensión mecánica, como los que se realizan con pesas, cintas elásticas, sentadillas, etc. Es el mismo tipo de ejercicios que se recomienda para mantener y aumentar la masa muscular. Los músculos protegen a los huesos. Por supuesto, la carga tiene que estar acorde a cada persona y a sus posibilidades. Y antes de pasar al menú semanal, vamos a hacer hincapié en una bebida que no es conveniente utilizar, que son las bebidas cola. ¿Por qué? Porque contienen un alto porcentaje de ácido fosfórico y esto hace que esta bebida sea desmineralizante, es decir, descalcificante. Es decir, se sustrae calcio de los huesos y se elimina por orina. Se produce entonces lo que se llama un aumento de la calciuria, una hipercalciuria. Aquí está el menú semanal, que por supuesto debe ser adaptado después, después en cuanto a cantidades, de acuerdo a los datos antropométricos de cada persona y a los gustos. Pero como para que tengan un panorama de cómo poder distribuir todos los alimentos que nos sirven para el mantenimiento de la salud ósea. Vamos a ver la distribución de frutos secos, semillas, las frutas y verduras en una ración de hasta 5 raciones por día. La incorporación de los pescados, sobre todo las sardinas, los lácteos y, muy importante, las proteínas en todas las comidas, sobre todo en los desayunos, porque eso además va a dar saciedad. Bueno, déjame en los comentarios, si te gustó el video, compártelo y cuéntame cómo cuidas tú tus huesos. Hasta la próxima.